La pareja se separó después de 15 años. Amelia Bono y Manuel Martos, el hijo de Rafael, se sumaron a la lista de las parejas que se separaron este año. Después de más de una década, el matrimonio decidió tomar caminos separados, pero sabiendo que serán familia de por vida. La noticia la dieron a conocer a través de un comunicado que publicaron en Instagram, al igual que Sara Carbonero e Iker Casillas. La hija de José Bono y el hijo de Rafael deberán ponerse de acuerdo y dividir sus bienes. Cuentan con un gran patrimonio, no será tarea fácil, pero seguro lo lograrán. La expareja continúa viviendo bajo el mismo techo, en el casoplón que tienen en una lujosa urbanización en Madrid, Aravaca. El chalé que adquirieron en el 2017 cuenta con 179 metros cuadrados y cuatro plantas. Además, tiene 500 metros cuadrados de exterior. La vivienda costaría entre un millón, millón y medio de euros. Amelia Bono mostró algunos ambientes de su hogar en sus redes sociales. Parece muy luminoso, decorado con tonos. Las decoradoras del chalé fueron Ana y Rocío Ries Trapardo de Santayana de Santayana Home. Manuel Martos y Amelia Bono deberán decidir quién se queda con la casa. Otra opción que tienen es venderla, pero los niños ya están integrados y matriculados en este barrio cerca de Pozuelo de Alarcón. El hijo de Rafael es el director general de Beer in Music y Label y Artist Services Spain en Universal Music Group y tiene un extenso currículum. Es artista, compositor, productor musical, coordinador artístico de los principales festivales de música y campañas publicitarias. Amelia Bono, hija del político José Bono, tiene varios negocios lejos de su exesposo. Es influencer, en Instagram tiene alrededor de 377.000 seguidores. Además cuenta con una línea de ropa en colaboración con Triana Baice. La Instagramer es administradora de Opalo 81, una sociedad limitada que antes llevaba al frente con su madre. También estuvo al mando de la hípica Almenara, que ahora se encuentra en manos de su hermano, José Bono.